...de rodando a los perros, ladrando, latosos y nenes vagos, nos estamos reportando un saludo para el chiloco, para el panda, para el peludo, un saludo al... Freddy y Gallo, y Gallo, sonideros, 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 al grito de guerra, TV ...quilla y toda la furia letal con atención del honguito allá en la maldita chiconteca Vamos a dedicar ese tema... Vamos a complacer con un disco nuevo La mano de San Andrés, sonideros, sonideros, el movimiento de guerra Vamos a bailar el tema de Sin Tú Regresas Así... Y que baile todo San Andrés, la banda de Guamantla ¡Vamos! 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 Así... ¡Vamos! 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 Si tú regresas, para esperar a ver si tú regresas Así se llama Si tú regresas Para mí se va de TV Kimberly La copiapera TV Fantoche Cumbia, cumbia, cumbia Y la bala de San Andrés Fantoche Vamos a ver Estrellas a sufrir Sabor Sonideros de movimiento Fantoche Cumbia Queremos que nos escuchen Este es el sonido que representa al estado de Guerrero Fantoche